¿Qué pasa con la crisis? Continuamos en Opado Noticias, vamos ahora a conversar de un tema muy preocupante, hay una crisis por la que están atravesando los colegios del sector privado en nuestra región a consecuencia de la pandemia. Vamos a conversar para que nos informe detalles de esta situación con la presidenta de la asociación de colegios privados en la libertad, la promotora educativa Janet Rivera. ¿Cómo le va señora Janet? Bienvenida a Opado Noticias. Buenas tardes. Gracias señor Alberto por la invitación y estamos para responder las preguntas que ustedes nos no me lo van a hacer llegar. Sí, bueno sabemos hay una preocupación constante de parte de los medios de comunicación y sobre todo de Opado Noticias que es un medio educativo cultural de analizar la coyuntura educativa, la crisis educativa en nuestro país y sobre todo la que atraviesan hoy en día los colegios privados de gestión no pública. ¿Cuál la realidad actualmente de este de este sector de la educación privada señora Janet? Bueno, le le diré que como todos los colegios privados, no solamente a la libertad, sino a nivel nacional, estamos muy preocupados. Preocupados porque la verdad no tenemos apoyo del Estado en ese sentido, si bien es cierto salió el programa reactiva el año pasado que no llegó más que a un siete por ciento de los colegios privados, que ha sido esto el soporte para que los colegios estén, se mantengan vigentes. ¿Y por qué le menciono este programa reactiva, que es un préstamo? Porque esto ha permitido que puede el colegio sostenerse, porque el año pasado se tiene una morosidad bastante alta, bordea un 70 por ciento de morosidad. Mi pregunta sería, ¿qué empresa puede sostenerse con ese grado de morosidad? Esto se debe a la crisis por la que estamos pasando ahora, por esto de la pandemia, pero también hay otro, hay otro problema que también se añade aquí, que es la falta de responsabilidad de los padres de familia, en algunos casos, por no cumplir con los compromisos asumidos. Eso para nosotros es muy preocupante. Adicionalmente a ello, nosotros como colegios nos hemos visto muy afectados por el tema de la doble fiscalización que tenemos, tanto de la UGEL como de INDECOPI, estamos sobrefiscalizados en este sentido y la verdad que eso también preocupa porque es, de cierta forma, distrae el trabajo que uno viene generalizando. El año pasado, cuando empezó todo de la pandemia, nosotros como colegios también tomamos la decisión de apoyar a los padres de familia. Cada institución educativa hizo los descuentos que corresponden porque entendimos que teníamos que sumarnos y apoyar a nuestros padres porque pasamos, estamos pasando una situación difícil nunca antes vista y eso también ha perjudicado notablemente en nuestros ingresos y por ende en todas, en poder cumplir también con todas nuestras obligaciones. Correcto. Sabemos que ha tenido, señora Yanet, usted una importante reunión con el ministro de Educación. Coméntenos cuáles han sido los alcances, conclusiones de esta reunión. Le comento. Sí, el día de ayer nos invitó el ministro Ricardo Cuenca a una reunión en la que hemos podido conversar de una manera franca y clara la problemática de los colegios. Nos preocupa, como le decía un momento, la falta de apoyo que tenemos como sector educativo. Eso ha sido muy importante, que se le manifieste directamente al ministro y sobre todo que en este tiempo, que él es un ministro que es transitorio y que va a durar poco el tiempo porque estamos en un proceso de transición, que él conozca y dentro de sus oficios pueda incluir como tema prioritario la educación básica regular. Él nos citó específicamente para hablarnos de que dentro de poco va a salir el reglamento de los colegios privados. Nosotros como colegios privados le hemos manifestado que nosotros estamos preocupados por la sobrefiscalización que tenemos y que no era el momento de sacar ahora mismo un reglamento porque desde nuestro punto de vista ahora lo que nos interesa es sacar adelante la educación del país. Nos preocupa mucho la situación académica y emocional de nuestros alumnos. Eso es importante. La educación no puede parar. Sí, perdón que la interrumpa. Quiero que nos explique de muy precisa a qué se refiere con esa sobrefiscalización específicamente. Como le vuelvo a manifestar en el sector, el sector educativo privado, somos los más fiscalizados. No basta que la UGEL nos fiscalice, sino también lo tenemos encima a Indecopy. Esto es algo que nos ¿En qué aspectos se instalizan, por ejemplo? En todo, en todo. Desde el servicio que se brinda, desde los costos, el año pasado, si usted más no recuerda, a través del decreto de ley 1674, nosotros expusimos, inclusive en nuestras cuentas, abrimos hacia el público nuestras cuentas y que no, y que eso también es inconstitucional. Eso es algo que nosotros le hemos pedido al ministro, que sea cuidadoso y que esto no es el momento de demostrar, de pedir, sino que nos preocupemos ahora más que nunca en el estudiante, en el aspecto académico y en el aspecto emocional, y eso es algo importante. También conversamos con él acerca de educación inicial, y aquí sí hay que reconocer, él se ha comprometido en apoyar la educación inicial. El nivel inicial es un nivel importante. Todo niño debe ingresar tempranamente al jardín, pues allí se siembran las bases de todo ser humano, y eso es algo que el ministerio de educación ha estado descuidando. Nosotros consideramos que la educación inicial es una necesidad, es una necesidad y un derecho. Eso es algo que nosotros lo hemos planteado, y que si no actuamos ahora, a corto plazo vamos a ver las consecuencias. En ese sentido, el ministro de educación se ha comprometido, y es más, desde hoy hemos empezado a escuchar que ya está invitando a que los padres de familia matriculen a sus hijos al nivel inicial. Eso es algo importante. Algo que también nos ha agradado en esta reunión ha sido la vacuna. La vacuna para los maestros, y para los colaboradores de la de toda institución educativa, de los colegios públicos y privados, se va a dar en la segunda fase. Para nosotros esto sí es algo muy importante, que tenemos que resaltar, que resaltar, ¿no? Finalmente, señora Yanet, ¿cuántos colegios privados existen en la región de la libertad, y cuántos podrían, por esta situación de crisis, cerrar sus instalaciones, y ya no brindarles servicio? En la libertad tenemos mil seiscientos cincuenta y siete colegios privados, incluyendo el nivel inicial. Ahora mismo, el nivel más afectado es el nivel inicial. Deben estar cerrando, calculamos, un promedio de doscientos cincuenta jardines, ahora mismo, y colegios de primaria y secundaria, alrededor de ciento, de ciento veinte a ciento treinta colegios. Unos cerrando definitivamente, y otros cerrando por una temporada de uno o dos años. Bien, ahora ya para concluir, ¿hay la posibilidad de que el Estado les asigne este programa de reactiva a ustedes que lo han solicitado? Como le digo, el seis por ciento de los colegios a nivel nacional, del seis a siete por ciento, han recibido el programa reactiva. Dudo, dudo, que se haga, que haya una ampliación en los préstamos, pero lo que sí estamos pidiendo es que se haga una ampliación en los periodos de gracia para devolución del préstamo, o en el periodo de, perdón, en el periodo de devolución de los préstamos, o el periodo de gracia. Debería de haber una ampliación. Y sí, sería importante que, que en este caso, a través del MEF, se pueda brindar un soporte económico a los colegios, que lo necesitamos, la verdad. Bien. ¿Cuándo empezarían la, el año escolar los colegios privados, señora Janet? Ya para concluir. La primera semana de marzo. Muy bien. Estuvimos con la señora Janet, presidenta, Janet Rivera, de la Asociación de Colegios Privados de la Libertad, informando, pues, de esta situación lamentable de crisis que atraviesa el sector privado en el área educativa por la pandemia. Esperamos que esto se pueda revertir y tener el apoyo, como lo ha dicho, del Estado. Muy amable, señora Janet Rivera, muchas gracias. Gracias a usted, señor Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos en Un Pago Noticias. Noticias Caracol. 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 ¡Gracias!